Muy bien Jessica, buenos días para ti y para Álvaro. Gracias por los deseos de santo. Bien lluvioso el santo. Oye, Pablo, bueno, saludarte también por tu nomástico y sobre todo también por compartir con nosotros un día feriado porque en fondo podías estar perfectamente descansando ahí como lo estás haciendo con tu familia, pero echamos a enviarle un saludo también a tu señora, a tu hijo. Pero nos gusta abordar también temas que son súper importantes y mientras estamos viviendo un invierno con la complicación de la estación del año más lo que pasa por el coronavirus, uno se va a preguntar el invierno se va a acabar, va a llegar la primavera y la primavera es la antesala del verano y muchos consideran que la activación turística va a ser fundamental para reactivar económicamente la región del Maule. ¿Consideras, Pablo, que así va a ser? Yo creo que justamente comparto contigo, Álvaro, esa idea. Creo que el turismo puede ser una tremenda oportunidad en este momento que estamos viviendo esta crisis sanitaria, social y económica. El punto económico también es importante, la reactivación tiene que darse y la industria turística puede generar oportunidades para aquello. En general, la industria turística ha estado muy alicaída, muy golpeada. Este último tiempo las empresas han tenido ventas cero desde el principio de la pandemia, entonces también sería de gran justicia que en Chile se reactive la industria y especialmente con turismo interno. Esto es importante porque probablemente a fin de año ya se van a dar las condiciones para empezar a salir fuera del país, pero lo ideal es que los chilenos privilegiemos nuestros destinos. Y es más aún, yo creo que aquí lo que hay que hacer y hay que trabajar con campañas publicitarias dentro de la región. Es importante que nosotros los maulinos conozcamos toda nuestra región y yo estoy seguro que no es así. Tenemos una serie de atractivos únicos en nuestra región, en la precordillera, en la costa, muy desconocidos para nosotros mismos, así que va a ser una buena instancia para conocer nuestra región, para privilegiar el emprendimiento local, artesanal, apoyar a los artesanos, a las pequeñas cabañas, los pequeños rostoranes, qué sé yo, espero yo y están puestas todas las fichas para que sea de esta forma, Álvaro. Así es, Pablo, igualmente todos creo que estamos de acuerdo en que se vislumbra un horizonte complicado entendiendo las condiciones que ahora vivimos no solamente por la crisis sanitaria sino los efectos colaterales que está trayendo consigo. Pero el panorama actualmente también se veía un poco quizás nublado debido a muchos comentarios que se generaban por el tiempo que se demoró la designación del intendente oficialmente en la región del Maule. Ya este fin de semana conocíamos el nombre de quien efectivamente ahora es el intendente con Juan Eduardo Prieto, pero también habían varios comentarios como esta demora que hubo desde el gobierno central y se volvía también al mismo tema del centralismo, de la demora, de este tipo de decisiones que son fundamentales entendiendo la pandemia, entendiendo las crisis por las que atravesamos. ¿Cuál es la opinión que merece de su parte lo que sucedió en esta espera y también entendiendo la situación que vivimos actualmente? Que no es para menos entender que se necesita una cabeza de región. Sí, Jessica, la verdad es que fuimos uno de los tantos que se sumaron a las críticas, un poco a la denuncia de lo que había sucedido con no tener un intendente titular. Más de tres semanas nosotros lo catalogamos en diferentes medios regionales y nacionales como una irresponsabilidad por parte del gobierno, especialmente en el contexto tan sensible y sin precedentes que estamos viviendo. Creo que una cabeza en la región es fundamental para tomar medidas en el corto plazo para enfrentar la emergencia, pero también en el mediano y en el largo donde vamos a tener que tomar decisiones importantes para pensar en esta reactivación, por ejemplo, de la mano del turismo o de otra actividad. ¿Cuáles van a ser las ayudas sociales a largo plazo? Aquí no podemos estar hablando solo de canastas familiares que entre paréntesis digo que se han demorado mucho, mucho más de lo que uno quisiera y creo que esas no son las ayudas que la gente requiere. Aquí tienen que haber fomentos al empleo, tienen que haber ciertas garantías para que toda esta disminución que ha tenido el empleo pueda ser paliable de alguna forma. Así que yo creo que es importante que finalmente el gobierno haya recapacitado y se haya nombrado un nuevo intendente en el Maule. Juan Eduardo es una buena persona con la cual tenemos una buena relación, él hizo un buen rol como seremie de desarrollo social, es joven, así que eso es interesante porque a veces entre jóvenes tenemos otra forma de comunicarnos en política incluso siendo de veredas diferentes y eso nos llena de optimismo para también nosotros poder influir y solicitar medidas y acciones para nuestra tierra, para nuestras comunas, obviamente para la provincia de Talca y en especial para la costa del Maule. Así que le deseamos lo mejor a Juan Eduardo Prieto y sin duda vamos a estar ahí en el Consejo Regional colaborando para que podamos salir adelante de esta crisis lo antes posible. Pablo, volvamos al... bueno, tú eres parte de la Comisión Turística del CORE y te vuelvo nuevamente a preguntar al respecto ¿cuándo crees que definitivamente vamos a estar hablando sobre disfrutar de todo el potencial que tiene la región del Maule? porque yo en lo personal te lo digo de manera bien jocosa me angustia un poco esto de que cada vez que llega el verano escuchar siempre esta frase de las potencialidades que siempre tenemos las sabemos pero me parece súper importante que también quienes somos de la región del Maule nos creamos el cuento tenemos la libertad de poder ir a otras regiones tenemos la libertad de viajar al extranjero pero creo que también es súper bonito conocer nuestra región y disfrutar de todos los atractivos que tiene la región no necesariamente pensando en la época estival que es el verano ¿por qué no disfrutar de las aventuras invernales otoñales primaverales y hablemos de un turismo sustentable que como su nombre lo diga sea un turismo de los 365 días del año entonces ¿por qué no pensar en esa potencialidad que siempre la hemos tenido y concuerdo ¿por qué no la gente de la costa ir al valle a la precordillera a la gente de la cordillera precordillera venir a la costa y generar esto porque yo estoy convencido de que hay mucha gente de la región del Mable que no conoce su región que no conoce algunas comunas que no conoce las potencialidades así es así Álvaro yo comparto contigo yo creo que no es solo la gente que se tiene que creer el cuento de que somos una región turística también es el mundo político y yo lo hago constantemente la crítica en las comisiones de turismo del consejo regional que me toca ser presidente y le digo a los colegas aquí no basta solo con discursos lindos de que el turismo puede ser el potencial de desarrollo del Mable y puede ser una actividad esto tenemos que traducirlo en inversión en inversión importante en una mirada de políticas públicas que vayan en ese camino desde la región y eso debe ser entendido por el resto de los políticos mira hay un hito importante que se va a dar en los próximos días que vamos a votar recursos especiales para los emprendedores que han sido afectados por la por la contingencia hace unos días el Cotec entregaba recursos pero para todo tipo de emprendedores para todo tipo de actividad ahora en las próximas semanas vamos a votar alrededor de 1400 millones de pesos que van a ir directo para los empresarios y emprendedores turísticos quien tiene una cocinería un restaurante unas cabañas etcétera van a tener la posibilidad de acceder a estos recursos que van a bajar por Cercotec es un hito importante porque no es tan habitual Álvaro y Jessica que se aprueben recursos para turismo así que lo personal me tiene muy contento no son tanto los recursos no quisiera que fueran mucho más para que lleguen a la gran cantidad de personas de emprendedores que hoy día lo demandan pero eso es un hito importante desde el punto de vista político y que hemos impulsado con mucha fuerza y como tú dices Álvaro también tiene que nacer de nosotros tiene que nacer como maulino esa ambición esa cana de cuidar lo nuestro en el caso de quienes somos de constitución por ejemplo sé que nos ven en toda la región pero quienes somos de constitución a veces nos cuesta creernos el cuento ser agentes de promoción del turismo muchas veces no sabemos recibir a un turista no sabemos explicarle bien dónde están los atractivos tenemos que partir por eso por una concientización interna del turismo y también entender que en nuestra región tenemos todo de verdad con esta lluvia además de las situaciones complicadas que se están viviendo han aparecido unas postales muy lindas donde hemos podido ver por ejemplo las siete tazas llenas de agua nuevamente donde hemos podido ver la cascada arcoíris en la comuna de San Clemente que es hermosa que está cerca del paso Pehuenche de verdad que la región del Maule tiene paisaje único y que yo estoy seguro que la mayoría de los maulinos no hemos podido disfrutar aún así que esa es la invitación además de conocer nuestra región además de maravillarnos con las características únicas que tiene salgamos a apoyar a nuestros vecinos yo creo que esa es la forma de empezar a mover la economía una vez pase esto Pablo bueno el año pasado en constitución se hizo este conversatorio de turismo que efectivamente como propósito tenía perdón rectifico este año se iba a hacer el año pasado pero producto de la de la estallida social se cambió para este año gracias por la corrección pero se supone que en este conversatorio se iban a conocer todas las directrices ligadas a lo que se tiene que hacer en el turismo partiendo porque a nosotros nos tocó conversar con muchas autoridades y siempre se habló sobre lo necesario de ojalá que existiera el ministerio de turismo y por qué te planteo esto porque creo a mi manera de ver muy humildemente siento de que falta un organismo que organice por ejemplo el motor de una región porque a veces hay actividades que son muy potentes en las comunas pero que van en desmedro de otras actividades que se generan en la región me explico por qué no hacer un gran calendario que dure todo el año y uno sepa por ejemplo lo que pasa desde el primero de enero hasta el último día de diciembre y que tenga una cronología esto pasa por ejemplo en febrero en esta comuna esto pasa en marzo esto pasa en abril por qué no creernos el cuento de que somos una región que efectivamente es súper potente no sólo en términos de geografía sino que en términos de historia en términos de cultura en términos de por ejemplo productos y servicios o sea si nos podemos adelgazar nos vamos a dar cuenta de que hace rato ya tenemos identificado muchas cosas pero qué falta probablemente para que digamos este año va a ser distinto al año anterior mira yo creo que como muchas cosas Álvaro lo que falta es creernos el cuento de la región una mirada más regionalista que las políticas salgan desde aquí de la región por ejemplo no esperemos que Sernatur Santiago nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer en la región del Maule y en ese sentido hemos avanzado especialmente en nuestra gestión hemos trabajado muy de la mano con la corporación de desarrollo regional del Maule que depende del gobierno regional que funciona con presupuesto nuestro ahí con Sebastián Pino que es su gerente hemos trabajado codo a codo y se ha generado esta campaña que justo estaba tomando fuerza este año pero la vamos a mantener que descubre el Maule ustedes se deben acordar que la lanzamos también claro el corazón de Chile descubre el Maule es una plataforma que se está trabajando una página web donde justamente la idea es que estén disponibles todos estos panoramas todos estos programas todas estas actividades que la región del Maule tiene durante todo el año porque aquí también como tú bien decías Álvaro hay que romper la estacionalidad Jessica sí y efectivamente justamente en torno a esta campaña descubre el Maule siento que también dejó una sensación de hecho se conversó en valga la redundancia el conversatorio de turismo que se sostuvo acá en constitución donde se abordaba la importancia de que las responsabilidades fueran compartidas entendiendo por supuesto la responsabilidad desde el gobierno de poder prestar digamos las condiciones invertir sumar en lo que a turismo se refiere pero también hay una parte sumamente importante que yo diría es uno de los eslabones más necesarios como es la participación ciudadana en lo que corresponde a sumar entender que si vamos a un sitio turístico si tenemos una postal frente a nuestros ojos podamos difundirla no solamente guardárnosla nosotros sino comentar la importancia también de visitar los rincones si vamos a un sitio donde comimos delicioso a esa picada que realmente nos dejó en realidad impactados poder compartirlo con el resto yo creo que por allí también va esa mirada de creerse el cuento y que también nosotros seamos un puente de difusión de lo que sucede en el Maule y de qué manera podemos reforzar el turismo entendiendo que ahora obviamente estamos pasando por una situación súper delicada pero creer que más temprano que tarde nos volveremos a encontrar sin duda y de hecho hay una campaña que se llama nos volveremos a encontrar así que finalizas tu idea con una muy buena frase Jessica yo creo efectiva es Logan justamente la verdad es que yo creo que es súper importante porque finalmente el marketing interno el marketing hacia adentro es el que más vende y volvemos a insistir en la idea de que nos falta esa concientización turística de creernos el cuento porque si nosotros nos creemos el cuento como habitantes del Maule vamos a transmitir esta situación a quienes nos visitan para que puedan seguir haciéndolo yo creo que eso es súper importante si nosotros simplemente caminamos y vivimos en nuestras ciudades y no entendemos el contenido histórico patrimonial natural que tiene de verdad que no vamos a generar esta instancia de desarrollo turístico yo creo que cuando uno vive en ciudades como las que tenemos en el Maule y le toca salir a otros lugares como el norte que se yo o probablemente otros países ahí es cuando valora justamente lo que tenía antes y de verdad que tenemos paisaje único en nuestra región una diversidad tremenda tenemos además elementos muy favorables para poder seguir desarrollándola nosotros estábamos trabajando con la corporación además de esta descubre el Maule estábamos a punto de generar y lo vamos a retomar un acuerdo con Malarue con Argentina para atraer brasileños porque ¿qué es lo que creemos nosotros? la región del Maule está ubicada a solo 3 horas de Santiago entonces la gran cantidad de brasileños que viene a Chile hoy día a disfrutar de los centros invernales y a disfrutar del vino necesitan otra actividad que desarrollar y ahí es donde el Maule tiene una ubicación estratégica donde tiene las condiciones dadas para poder recibir a este turista brasileño que por lo demás es un turista que invierte y que gasta muchos recursos entonces yo creo que lo que tenemos que esperar acá es que una vez pasada la pandemia o por lo menos esta primera etapa de la pandemia a fines de año tengamos un turismo interno fuerte muy potente donde los maulinos empecemos a viajar dentro de la región los santiaguinos y ojalá los penquistas puedan venir al Maule a disfrutar de nuestros atractivos pero después tenemos que volver a retomar estas acciones para que venga el argentino para que venga el brasileño porque a lo mejor no es un turismo tan masivo no vienen tantos brasileños pero el brasileño que viene gasta se queda varios días en el hotel va al restaurante compra artesano y consume y es justamente lo que necesitamos así que nosotros estamos en este momento abocados obviamente a la emergencia a la urgencia pero estamos trabajando paralelamente como comisión de turismo también con la corporación de desarrollo de la mano de Sanatur además en una política regional de turismo que hay una consultora desarrollándola en este momento pero estamos trabajando en cuando se termine esta primera etapa de la pandemia en tirar una serie de una batería de acciones para reencantar a los turistas con nuestra región estamos muy motivados y con muchas ganas de que eso pase y sin duda me imagino también los empresarios de la misma forma lo único que ya quieren es que esto pase para volver a abrir su emprendimiento y su empresa lo antes posible lo que esperemos ocurra porque eso también va a significar empleo para la gente que hoy día tanto lo necesita bueno de hecho yo creo que no hay que desconocer eso tampoco porque siento de que mientras me voy a quedar con lo que tú dices Pablo mientras más nos creamos el cuento de que somos una región potente por algo siempre se ha hablado de que el Maule es el corazón de Chile porque aquí hay una industria agroalimentaria que es súper potente tú lo hemos hablado o sea de hecho los atractivos turísticos que tiene la región del Maule también son envidiables pero vuelvo a insistir en ese punto a mí me queda siempre como ese resquemor de decir ya pero ya pero cuándo cuándo vamos a estar efectivamente asumiendo todos esta responsabilidad de decir oye mira si quieres cabañas tienes cabañas acá en la costa tienes cabañas en el valle tienes cabañas en la cordillera oye si quieres productos por ejemplo no sé tradicionales tienes todas estas comunas con productos tradicionales si quieres fiestas tradicionales tienes todas estas comunas que hacen fiestas tradicionales si quieres buen vino mira todas las viñas hay de verdad voy a ocupar un término popular hay mucha mucha mucho paño hay que cortar al respecto o sea materia prima hay y hay de sobra solo falta que efectivamente nos creamos más el cuento me quedo con lo que tú dices Álvaro si mira y contrastalo esto con la realidad de nuestros vecinos argentinos yo te aseguro y he sabido por mucho que los argentinos con la mitad de lo que tenemos nosotros hacen el doble en términos de producto turístico entonces también tenemos que aprender de las buenas experiencias el Maule y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a reforzar como tú decías Álvaro tiene una diversidad tremenda de atractivos de destino tenemos elementos favorables como la cercanía con Santiago tenemos la conectividad tenemos elementos diferenciadores como el vino atractivos únicos como el tren ramal de verdad que yo siento de verdad de todo corazón que el Maule va a tener un gran futuro turístico de la mano tanto del turista nacional como también del extranjero que estoy seguro que vamos a estar capacitados para empezar a traerlo al Maule yo espero que muchos más se vayan sumando a este a este carro del turismo porque veo políticos veo alcaldes veo otros consejeros parlamentarios que hablan del turismo pero ya es momento de dejar solo el discurso y empezar a invertir a tomar acciones vamos a generar también una mesa de trabajo del turismo a nivel regional donde queremos convocar al mundo privado pero también al mundo público fíjate que la importancia de que esté por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas a veces en reuniones de turismo porque el Ministerio de Obras Públicas es quien construye caminos y los caminos que bueno sería que tuvieran más miradores que tuvieran estacionamientos como se hace en el sur si tú vas a la ruta los siete lagos cerca del lago Panguipuye tú te das cuenta que es una ruta escénica de primer nivel con señal ética turística con miradores entonces ¿por qué no podemos tener eso en el maule? lo que yo creo que falta es más voluntad y más coordinación sí, Álvaro sí, lo que pasa es que tú tocaste aquí un tema muy sensible sí el Ministerio de Obras Públicas miradores espectaculares me acordé de los gaviones aquí en el Cerro de Arena o sea ¿eso es lo que se merece Constitución? Cerro de Arena justamente es lo que pasa acá en el maule al revés parece mientras tenemos en la región de los ríos de los lagos un Ministerio de Obras Públicas preocupado de darle una vocación turística a las infraestructuras que ahí se desarrollan acá en el maule y al revés es ataquemos lo lindo que tenemos turísticamente entonces efectivamente lo del Cerro de Arena es una muestra de cómo a veces no se hacen las cosas bien tuvimos la capacidad de reacción ahí junto a otras autoridades por ahí el concejal Fabián Pérez y también la gente de los gremios del turismo que estuvieron muy activos también para denunciar esta situación se generaron reuniones y algo logramos se logró de que de un total de 150 metros de un muro que se esperaba construir se van a construir primero 40 como a prueba para ver si esto efectivamente va a tener un impacto en la seguridad vial del sector y se bajó el muro de 2 metros a 90 centímetros lo que no debería ser invasivo en términos escénicos en términos visuales con este Cerro de Arena que no es solo un atractivo turístico para quienes nos visitan de otras ciudades y de otras comunas sino que también es un paseo obligado para la gente de constitución para ir en familia es algo que está instalado en nuestra cultura y de verdad ya a uno le choca cuando decisiones unilaterales vienen y afectan algo tan querido por los maulinos yo le decía al Ceremi esto no es tan simple como un pequeño muro una intervención vial esto es como que usted le corte un pedacito a la piedra de la iglesia porque quiere hacer una alcantarilla esto no es tan simple o sea usted tiene que preguntar especialmente a la comunidad y yo creo que eso es la lección que tenemos que sacar falta más participación ciudadana falta que los técnicos los profesionales y los iluminados también le pregunten a la gente de los sectores porque la gente de los sectores tiene mucho que decir así es y de hecho se evidenció a través de las distintas plataformas todas las opiniones que se generaron debido a esta noticia Pablo bueno finalizar esta entrevista agradeciéndote y también enviando de tu parte un mensaje en este lunes feriado bastante lluvioso gracias gracias